Un hombre identificado como Jorge Arrieta Barquero, 64 años de edad, un hombre muy conocido además en la zona de Grecia, en la calle La Esperanza. Fue encontrado muerto, según información que entregaron las autoridades en ese sector. Repito, calle La Esperanza. Un vendedor de autos, así era conocido en esa zona. Una, un político del lugar que estuvo muy activo de hecho en la campaña del presidente electo, Rodrigo Chávez, según comentaron sus propios vecinos. El cuerpo de Arrieta fue encontrado por una sobrina dentro de su casa de habitación, quien se desplazó al lugar luego de llamar a su tío en varias ocasiones y pues no recibía respuesta. Luego de encontrarlo sin vida, dio aviso de inmediato a las autoridades y según informó la oficina de prensa del OIJ, de momento se desconoce la causa de la muerte de este ciudadano y se analiza si el cuerpo cuenta con algún tipo de herida. Pero, repito, era muy conocido precisamente por la venta de vehículos y además por su actividad política en Grecia.